Me parece que era preciosa, era bellísima mi maestra Ignacia y ella me dio mi primer libro el primer libro que yo leí en mi vida fue Platero y yo y ella era como una guía de lectura y todos los viernes comprobábamos que estábamos leyendo el libro y fue algo muy lindo porque creo que la maestra que te inculca el hábito de la lectura y que después te acerca a otros libros para que los vayas conociendo es la que te marca la vida para los periodistas todas las lecturas son imprescindibles yo leo muchas historias del béisbol pero también leo literatura normal porque cuando uno escribe necesita leer mucha gente pregunta ¿cómo hago yo para escribir? lee, la única manera de escribir es leyendo